Un motociclista falleció tras ser atropellado durante la mañana de este viernes en periférico Tlaxcala. A decir de los testigos, el masculino manejaba una motocicleta cuando fue impactado por un vehículo. El conductor huyó del lugar. Su cuerpo quedó inerte sobre la cinta asfáltica. Al lugar llegaron peritos para realizar el levantamiento del cadáver. Se registró un accidente vehicular en la carretera Pisaco-Clasco entre un vehículo particular y un camión que transportaba pasajeros. Los hechos ocurrieron durante la tarde de este viernes. Desafortunadamente, dos personas perdieron la vida. Al lugar llegaron elementos de emergencia para otorgar atención médica a los usuarios afectados. Además, se dieron cita peritos para el levantamiento de los cuerpos. Alumnos y docentes de un jardín de niños del municipio de Tlaxcala fueron evacuados la mañana de este viernes por personal de Seguridad Ciudadana y Movilidad y Protección Civil del municipio, luego de que se reportara un fuerte olor a gas en la zona. Afortunadamente, tras realizar las revisiones correspondientes, se percataron de que se trataba de un fuerte dolor químico, por lo que descartaron la presencia de fuga de gas. De acuerdo con los datos de la Secretaría de Salud de Tlaxcala registrados en la Plataforma Nacional del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias, en la entidad se registraron 48 nuevos contagios de COVID-19 y tres defunciones, sumando en total 42.604 casos positivos, 35.266 recuperados y 2.909 defunciones. Sara y Mancilla, Notí 13